bueno a ver es difícil porque la gama es muy grande pero probablemente elegiría propanacota gel creme caliente y maltosec pues bueno principalmente me gusta mucho gel creme porque es un producto que a mí me permite hacer procesos de una manera mucho más fácil con un resultado a nivel de textura y sabor superior a lo que sería con un almidón clásico simplemente desde una bechamel pasando por una croqueta o una crema en este caso propanacota me gusta mucho particularmente por la textura que tiene no es muy parecida a la textura de la gelatina animal siendo vegetal y te permite obtener texturas muy similes a las de huevo tipo flam quiche una panacota también con menos índice de grasa y respetando mucho más el sabor y finalmente maltosec pienso que es un producto muy interesante sobre todo para aportar texturas crujientes en tus platos no a mí me gusta tener un equilibrio en el plato de tierno crujiente más o menos sólido entonces maltosec te permite hacer crujientes con mucho sabor de una manera muy simple también pues tipo crámel tejas galletas etcétera realmente lo interesante de estos productos es que te permiten hacer y crear técnicas y aplicaciones muy interesantes a nivel de textura y a nivel de sabor así que nada os invito a todos a que los descubráis y los podáis introducir en vuestra propia gastronomía